Y este es el estilo Y el sabor Grupo Quintana Quintana Y eso es para Alex El famoso chino En Santa Inés, Aguatempan Un éxito para Roger Mix Del sonido azteca Y producciones Medina Hoy y nada más Que cumbión Quintana Y para el magnífico inquieto Vázquez Allá en Rose, New Jersey Música Y tu partida fue El final de nuestra historia Póngale sabor Grupo Quintana Pa' que lo baile el magnífico Pocholo Vázquez Y el pequeño Lucas Música Oye que sabor Con el magnífico mayor El magnífico rojas, rojas, rojas Esa no Y si quieres cumbia El magnífico rojas, 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 rojas Y el magnífico rojas Libanet